Dios le bendiga y Dios le bendiga otra vez más. Bienvenido a nuestro canal de YouTube Evangelista Willy Paver. Les recomiendo que se suscriba y active la campanita para que le lleguen las notificaciones. Hermano, conternación mundial. Es triste lo que ha estado pasando en los Estados Unidos de América. Un joven, apenas de 18 años, toma un arma de fuego y arruina la vida de 19 niños y 2 adultos. ¿Cómo entró este hombre a aquel lugar? Una escuela. La seguridad donde estaba. Pero es triste, es triste lo que ha estado pasando hoy en día. O sea, eso, hermano, ha conternado a América Latina entera. Ya el presidente John Biden habló. Y muchos políticos en Estados Unidos han estado hablando acerca de la situación. Y van a regular, hermano, el uso de arma de fuego en los Estados Unidos porque ya basta, hermano. Por ahí por las redes sociales están diciendo, se le metió el diablo a este joven. Eso es lo que hay que decir. Según las investigaciones, dice, dicen los medios de comunicación que él discutió hasta con su abuela. Luego se enoja y tomó decisiones, hermano, poseído por Satanás. Dios tenga misericordia, hermano. Este es el joven que arruinó la vida de tantos niños en esa escuela. Muy triste el caso. Muy triste el caso. Y eso lo estamos viviendo. Mírenlo acá. Esta fue la escuela en Estados Unidos. Se llama en español, podríamos decirlos así, gloria al Señor, escuela primaria R. Eso está en Estados Unidos, Texas. Gloria al Señor. Podríamos decirlo también en inglés, R. Elementary School. Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia. Este, hermano, es una escuela muy popular en aquel lugar donde la gente lleva a su niño a estudiar. Este joven entra a aquel lugar y empieza a disparar como loco. De tal manera que la seguridad tuvo que dispararle a él. Lamentablemente el caso. Pero también el joven falleció a causa de los disparos. Dios mío, dirección 400E, Chur. Los ABPA, 17745, Estado. Teléfono, ponerme a 1, 570-748-3501. Gloria al Señor. Distrito Escolar Central de Keiton. Keiton. Hermano, eso lo estamos viviendo hoy en día. Eso lo estamos viviendo. Y yo no soy muy dado a publicar este tipo de cosas, pero como muchos pastores, evangelistas, han estado comentando acerca del caso. Y mi objetivo de este video es, hermano, que hagamos clamor. Hagamos clamor ya por los familiares de estos niños para que el Señor les dé fuerza y entiendan de que hay un Dios verdadero. Aunque los niños ya están, hermano, en un buen lugar, porque son niños. Ya ustedes saben que la misma Biblia dice, dejar a los niños venir a mí no se lo impida porque lo tal es el reino. Hermano, Jesús habló y que le dejaran a los niños que se acercaran a él. Y según datos bíblicos, los niños, hermano, son inocentes. Hasta cierta edad, claro está. Pero estos niños, hermano, ya están en la presencia de Dios. Entonces, yo convoco para que oremos por los familiares de estos niños para que tengan fuerza y puedan seguir hacia adelante. Porque muchas madres, cuando supieron del acontecimiento, fueron corriendo al lugar y la autoridad no la dejaba pasar. Y muchas madres desesperadas, llorando, mataron a mi hijo, sí o no, díganmelo. Y eso fue un llanto terrible, hermano. Pero este tipo de sicariatos van a acontecer porque la gente tiene que entender que tiene que buscar de Dios. Estados Unidos tiene que volver a meter la Biblia, hermano, a la escuela. No pueden sacar la Biblia de la escuela. Es un grave error. Porque si a este joven de 18 años con esa arma de fuego se le hubiese hablado de Dios, de Cristo, hermano. Tal vez el temor de Dios cae sobre él y esto no acontece. Pero hoy en día estamos acá. Miren, miren, los políticos están sacando la Biblia de las escuelas. Y eso es un gran error. De que supuestamente la gente, de que hay que esperar que crezca para que decida por su vida. No, hermano. El evangelio no es religión más. El evangelio no es catolicismo, ni evangélico, ni bautista, ni nada, ni adventista, ni testigo de Jehová. El evangelio es Cristo, hermano. Entonces, cuando se le presenta escrito a una gente, rompe la cadena y rompe los malos pensamientos. Pero, la gente no lo entiende de esta manera. La gente entiende que cuando se le mete la Biblia a la iglesia, es metiéndole a la religión. Y Cristo no es religión. Cristo no es de ninguna religión. Cristo es poder y potencia del reino de los cielos, que transforma, que cambia, que regenera, que restaura vida. Que levanta. Pero, la gente no lo ve así. Entonces, es un grave error que están haciendo con sacar la Biblia de las escuelas. Que cojan ahí el John Biden. Ahora está triste y conternado. De donde sacan a Dios lo que hay de maldad y malicia. Sea donde sea. Aquí en África, en Pekín, en Uruguay, en cualquier país de Latinoamérica o país de la Unión Soviética. Mírenme, o la Unión Soviética o país, podemos decirle Europa, en cualquiera de los cinco continentes. Sea en matrimonio, fábrica, empleo, banco, sea escuela, universidades, tribu, donde quiera que sea que saquen a Dios. Lo que hay es problema. Es lo que hay es problema. Y lo que hay es, mire hermano, desgracia. Lo que hay es eso, desgracia, donde sacan a Dios. Yo te aseguro a ti que si ese muchacho que hizo este, porque eso fue una masacre que hizo. Le hubiesen puesto una Biblia en la mano meses o años antes. Y se viene dándole acerca, dándole estudio acerca de la Biblia. Aunque sea, el temor de Dios cae sobre él y no lo hace. Pero esto es consecuencia de nuestra misma sociedad. Que la gente le ha dado la espalda a Dios. Y los tiempos irán de mal en peor. Dios tenga misericordia de cada cosa, hermano. Verdaderamente, este caso ha sido muy difícil para muchas familias en Estados Unidos. Muy difícil ha sido. Vamos a orar, vamos a orar para que el Señor le dé fortaleza a estos padres, hermano. Le tengo una porción de la palabra para que usted lo escuche. Esto está en Romano capítulo 12, verso 1, parlante. Mire cómo dice. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sabes lo que es un culto racional? Yo lo interpreto así. De que usted tiene que estar pensando en Dios, mire, 24-7 aquí en su mente. Como usted tiene a Dios aquí, es lo más lindo. Pero cuando usted sacó a Dios de aquí, esta es la torre de control de nosotros. El diablo toma dominio de la torre de control suya. Y eso va a ser un problema. A ver, Sodo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios hacia nosotros es agradable y perfecta. No que yo coja un ametrallador y mate a miles de niños. No. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Gloria al Señor. Dios tenga misericordia, hermano. Oremos. Oremos, oremos, oremos. Y pongámonos en la mano del Señor, porque vienen tiempos aún más peligrosos. Vienen tiempos más peligrosos. Más sicariato, más asesinato y más cosas. Porque la gente no le quiere dar, no le quiere, no, mire, no quiere buscar de Dios. Y esto es un problema. Esto es un problema. Lamentablemente, esto es un problema. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campanita, y desde hoy convoquemos para que vamos a convocar en oración. Desde esta noche, suscríbete. Bye. Su hermano evangelista, Willy Pavel, y espere la transmisión para orar por esa gente. Amén.